qué tal amigos de tecnocad espero que te encuentres bien hoy tengo para ti pruebas de rendimiento del dispositivo honor 9x vamos a poner a prueba el dispositivo con respecto a multimedia redes sociales gráficos el dispositivo honor 9x llega con una pantalla de 6.59 pulgadas full hd plus por supuesto procesador kirin 710 f con inteligencia artificial 6 gigas el memoria ram 128 gb de almacenamiento interno gpu turbo 3.0 y triple cámara en la parte trasera de 48 megapíxeles 8 megapíxeles para ultra gran angular de 120 grados profundidad de campo de 2 megapíxeles y también contamos con una cámara frontal de 16 megapíxeles con mecanismo pop-up o cámara retráctil y contamos con una batería de 4000 mAh con carga a 10 watts android 9.0 pi y este dispositivo tiene un costo en méxico de 6.999 pesos mexicanos una vez que hayan conocido las características del dispositivo honor 9x vamos a empezar con otras pruebas de rendimiento y conocer cómo es el desempeño del terminal honor 9x en este momento se encuentra totalmente apagado el terminal y con la batería al 100% así que vamos a empezar a encender este dispositivo para conocer las pruebas a la una a las dos ya las tres presionamos el botón de power aquí está el dispositivo ya iniciando con honor by android y si antes que comienza a decirme este dispositivo si cuenta con los servicios de google las aplicaciones de google etcétera ya encendido el dispositivo que inició con el boot animation de movistar porque es el dispositivo que ya lo tengo con el operador de movistar pero antes que nada puedo decirles que en este boot pudo haber quitado unos segundos de inicio más rápido así que si tuviera el de por defecto el de fábrica prendería mucho más rápido el terminal así que vamos a demostrar que vamos a ocupar este dispositivo y que tenemos al 100% de batería vámonos aquí en este momento a ver la batería y el equipo pues vean inició con su 100% de batería a la hora de iniciar no gastó nada así que está perfecto por parte de honor y tenemos la siguiente configuración que es el wifi el bluetooth el sonido bueno vamos a ponerlo del lado de silencio para que no moleste las notificaciones a la hora de que lleguen y por supuesto la ubicación y un brillo a un 50% creo que está súper bien para esas pruebas de rendimiento y mostrarles también que solamente tenemos la aplicación de ajustes que fue la de la batería solamente abierta así que vamos a empezar con las siguientes pruebas que son con las aplicaciones de antutu benchmark instagram play store youtube call of duty y flutter 5 así que vamos a la una a las dos y a las tres ya nos encontramos en la aplicación de antutu benchmark y la versión que tenemos es 8.0.5 guión ob es la más actual la que está actual en la play store y la que estamos grabando el vídeo y tenemos el honor aquí viene con este nombre y tenemos una temperatura de 33 grados así que vamos a empezar con nuestras pruebas vamos a darle permitir y por supuesto vamos a irles narrando cómo es el desempeño tanto en el gpu cpu y cómo se desempeña en los gráficos aquí con esta aplicación pues aquí tenemos el dispositivo antutu benchmark la aplicación y tenemos el honor 9x y vamos a bajar también el audio por cuestiones de copyright pero cabe mencionar que estaba viviendo que corre muy rápido el dispositivo estas pruebas tiene buena fluidez si hay un pequeño pérdida de fotograma y como un salto como si fue un procesador de un gama media alta podría llamarse así el profesor que posee a pesar que cuenta con el procesador kibin 710 f es una mejora al 710 y bueno antes que nada vemos que en cuestión de gráficos está corriendo muy bien los gráficos por supuesto los fotogramas aunque si hay un pequeño salto por ahí como de 1 o 2 pero está súper bien está muy bien para el precio para la gama es un equipo correcto que está fluyendo de maravilla las pruebas por otra parte en cuestión de color y contraste yo lo veo de una manera pues muy buena muy nítida y sobre todo en cuestión del procesado siento que está perfecto otra inicia la prueba de render de lo que ven siendo los fotogramas captados y bien está procesando de una manera súper rápida muy potente el kibin 9100 710 f una gran apuesta por parte de honor pues la verdad está súper increíble aparte que vean no tenemos ninguna cámara ni tampoco notch porque es un dispositivo que cuenta con cámara retrátil o cámara pop-up ya así quieres conocer un poquito más al respecto de esto ve a ver nuestro vídeo de unboxing y primeras impresiones y bueno amigo no hay más que decir las gráficos lo está corriendo de maravilla por supuesto vamos a ver también en cuestión de textura cómo se desempeña aquí donde ya ante tu vez más se pone más regego y vamos a ver si el honor 9x para la gama media es capaz de hacerlo y correr bien vamos a ver pues bueno antes que nada pues inició perfecto a buen color buen contraste también hay buena textura no se va lajeando va perfectamente va acorde al dispositivo creo que el procesador está ayudándole bastante por supuesto también el aspecto de la memoria ram y bueno más que nada vean cómo procesa de maravilla estas gráficas así que bueno amigos voy a dejar aquí el dispositivo en cámara rápida para que al final valoremos la puntuación que nos lo haga es súper fresco y así sean ante antutu besma o Ya ha finalizado la prueba De Antutu benchmark y la puntuación Que nos brindó el dispositivo es de 180 mil 47 Siento que está muy bien hasta eso Supero a lo que viene siendo un dispositivo de gama media Que por lo regular anda en los 140 160 aquí está súper bien Pero vemos que aquí tenemos el problema De la temperatura que marca 37 grados centígrados Hay que ser honestos así lo marca Pero vamos a ver si el dispositivo está caliente Es raro eh Eso es raro porque no está caliente el dispositivo No se encuentra caliente La pantalla tampoco Sé que estas pruebas de estar tocando el dispositivo No son tan viables Pero hay que ser honestos O sea en tacto no se siente Posiblemente sea interno No sabemos Pero el dispositivo está muy bien Para en cuestión De los gráficos en Antutu benchmark GPU y CPU Siguiendo con estas pruebas Vámonos directamente con la aplicación de Instagram Vamos a abrirla Y por supuesto vamos a entrar A lo que ven siendo nuestro perfil Que es Tecnocad Me pueden seguir adelante Háganlo porque siempre subimos Contenido diferente A lo que estamos subiendo aquí En el canal de YouTube Y bueno aquí tenemos el dispositivo Y siento que está cargando bien Las publicaciones ya realizadas anteriormente Las carga perfectamente Tiene una buena conectividad Una buena antena por parte de Honor Aquí en el dispositivo Así que las publicaciones y estado Lo está corriendo de maravilla También tiene un buen scroll Así que es un equipo Pues bueno para redes sociales Bien equilibrado Para todo el tema de redes sociales Como Instagram, Twitter, Facebook Todo lo que quieres Whatsapp Los va a estar manejando de maravilla Así que hasta eso Está bien equilibrado el dispositivo Siguiendo con las pruebas Aquí en este momento Tenemos la aplicación de Play Store Y vamos a descargar La app de Snapchat Por supuesto aquí también vamos a medir El tema de conectividad Y en cuanto tiempo descarga una aplicación Como también la instala Así que a la 1, a las 2 y a las 3 Listo amigos Ya tenemos la aplicación Y más o menos fue un minuto En descargar la aplicación De 60 MB Y instalarla Así que está súper bien El tema del procesador El GPU Y de igual manera La memoria RAM Hace un buen trabajo Para el dispositivo Ya nos encontramos En la parte de Call of Duty Y aquí por supuesto Vamos a ver el rendimiento De el dispositivo En cuestión de gráficos Jugabilidad, textura Y si hay pérdida de fotogramas O no Así que disfruten Esta partida De este terminal ¡Suscríbete! Solta la lead ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la lead! ¡Suscríbete! ¡Reloading! ¡No! ¡Suscríbete! pues estoy jugando en este momento amigos y no ha tenido pena de fotogramas ni tampoco la está corriendo muy bien el juego en cuestión de lado también es perfecto gracias al gpu turbo 3.0 hace que sea la experiencia de juego mucho más placentera más fluida y sobre todo con mejor detalle y textura el gpu turbo pues ayuda justamente a mejorar en cuestión de rendimiento de los gráficos en los juegos y es una gran ventaja por parte de honor ante otros dispositivos así que tenemos una buena partida estamos logrando muy bien nos encontramos en una partida de fit of i marvel y vamos a ver el desempeño de la jugabilidad va bien en cuestión de gráficos gpu y cpu por supuesto también los fotogramas van perfecto no se va trabando el dispositivo y este juego estamos corriendo a los gráficos al máximo con la mejor calidad que ofrece el juego y sin duda está corriendo de maravilla hasta el momento estado jugando ya un periodo bastante amplio entre carlos duty y este ahorita pues el equipo no se ha calentado para nada es un equipo que está bien en cuestión de la temperatura y también el tema de la batería hace que el equipo pues nos brinde un buen desempeño ahorita todavía no sé cuánto tiempo tenga de batería pero vamos a verlo al final el equipo pues nos vamos a verlo al final el equipo pues nos vamos a verlo al final y y bueno amigos vimos una buena respuesta por parte de la pantalla a la hora de jugar no volando o perda de fotogramas y corrió perfectamente el juego así que hasta eso siento que se desempeñó muy bien ya hemos finalizado las pruebas en este dispositivo y voy a mostrarle en este momento que solamente hemos ocupado las aplicaciones que vimos en este vídeo que es future fight tenemos call of duty tenemos youtube snapchat tenemos play store instagram ante tu benchmark ante tu benchmark y ajustes ahora sí que en este momento vamos a entrar directamente al apartado de la batería y vean la batería es de 93% solamente en este periodo que en lo que estuve jugando probando el dispositivo haciendo estas pruebas continuas solamente gastó 7% así que de 4000 miliamperes el equipo está bien equilibrado muy completo en cuestión de batería ese es un tema bastante importante ya que vamos a poder disfrutar de maravilla todo el uso de la batería en el dispositivo veamos la ejecución de las aplicaciones como vienen por defecto así que siento que nos dio una buena experiencia 47 minutos de pantalla activa que fue el uso en la que estuvimos haciendo esa prueba así que está súper bien con los siguientes ajustes por supuesto fue este wifi bluetooth silencio rotación ubicación y el brillo así que bueno amigos siento que está bien equilibrado el honor 9x para productividad multimedia música e incluso también para gaming así que es un equipo totalmente recomendado así que bueno amigos ya no hay más que decir déjame aquí en la caja de comentarios tu opinión sobre honor 9x para ti si crees que es uno de los dispositivos correctos y perfectos para estilo gaming y multimedia déjame tu opinión me gustaría saberla así que ya no hay más que decir yo soy miguel luna del canal de tecno cat nos vemos y hasta la próxima nos vemos